Música Soy un hermanito de 3 años, juntos corremos, saltamos y jugamos juntos, nunca se canta, es muy alegre y cariñoso, no se enferma, le gusta comer carne, huevo duro y frutas, me gusta verlo sanito y creciendo cada día más, pero en nuestro país no todos los niños y niñas crecen bien alimentados. Mi profe me contó que en la sierra 12 cada 10 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, a mi me gustaría que ellos también coman bien durante todo el año para que crezcan sanos y felices, es lo justo y yo creo que así se puede porque tenemos un plan. Los gobiernos y millones de personas de todos los países que forman la Organización de las Naciones Unidas han hecho un plan para mejorar la vida de todas las personas y de nuestro planeta. Este plan tiene 17 objetivos, que se llaman Objetivo de Desarrollo Sostenible y son conocidos como ODS, por ejemplo, el Objetivo 2 es acabar con el hambre y mejorar la nutrición. ¿Y los niños y niñas podemos hacer algo para apoyar el plan? ¡Claro! Empecemos por contarle a todo el mundo que existe este plan y vigilemos que nuestras autoridades trabajen para cumplir con los objetivos. En el Perú somos más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes que merecemos que en los próximos 15 años el Perú se esfuerce para cumplir con los ODS. Solo así seremos una generación con igualdad de oportunidades y creceremos bien. Por eso yo me uno al plan, ¿te unes tú también? ¡Gracias!